Música Música Sí que creo que como miramos las cosas determina cómo nos enfrentamos a ellas y mirarlas como las mire Yarghi te ayuda a eso, a enfrentarte a la realidad de otra manera y a... yo sinceramente es el libro que más a gusto he escrito, el que más he disfrutado Es una manera muy sencilla de escribir, la gente cuando yo digo sencilla igual piensa que es pobre no, 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 para escribir sencillo y bien hace falta mucha riqueza, sencillo para leerlos para que no tengas que estar ahí, que no te puede pasar una mosca que si no... y que dicen mucho, que dicen mucho, no hace una crítica directa pero expone muchos casos donde hay una imagen social que deberíamos de renovar un poquito y bueno como me gustaba, pues eso, un libro que tenía la novela, los de Ale, la publicamos luego fuimos por relatos que es lo que ella más escribe y bueno, al final del año pasado, al principio, no sé, tienes algo más pues sí, tengo una novela y cuando la leí, a mí me gustó mucho, disfruté mucho leyéndola pero yo le di a Amaya, ¿cómo vamos a enfocar esta novela? porque bueno, como dice Iñaki, en la portada hemos intentado reflejar un poquito lo que hay dentro entonces es infantil pero no es infantil, es seria pero no es seria tiene mucho colorido y a la vez son colores, pues eso, de lujo un poquito, de nobles vamos a decirlo así, no es coloridos de niños pequeños porque es una novela, que bueno, luego ya hablará un poquito Amaya sobre ella pero bueno, que es, yo la veo como muy entrañable y de la que se puede aprender, es una especie de cuento para mayores no sé si Amaya estará de acuerdo, luego ella nos dirá pero no es que se atame un cuento tampoco, es situaciones que se pueden dar en el día a día, más o menos y bueno, de Amaya como escritora, pues tengo que decir eso que a mí me gusta mucho, por cómo escribe, por la sencillez que consigue diciendo cosas importantes Ahí hay un misterio que se tiene que descubrir leyendo entonces, eso para mí es una reconciliación con nuestro niño interior y con ese mundo de la imaginación, que conforme creces te obligan a desechar porque no vale para el mundo adulto y para mí esto es una prueba de que no solo vale, sino que lo necesitamos tiene que tener su toque pero son, de tres libros, son todos muy distintos porque hay otros escritores que lees uno, lees dos y en realidad no comprendes, que prácticamente es igual cambia un poco el nombre del protagonista, cambia la ciudad, cambia tal pero es todo muy repetitivo, ¿no? entonces yo creo que ese es un valor que también tenéis que valorar porque suele ser difícil encontrar gente que escriba y que escriba en tres, tres tan diferentes no sé el cuarto por dónde saldrá, eso ya te estamos dando trabajo igual tenemos que dejar de tomarnos la vida tan en serio y recuperar esa inocencia porque realmente seríamos mucho más felices si bajamos un poquito esas barreras que subimos para que no nos hagan daño y tal y cual y vamos con la inocencia de cuando no sabes algo que te parece que todo el mundo es maravilloso pues me parece mucho más bonito que cuando dices aquel es malo, aquel es, no sé, ir abiertos a que nos hagan daño si nos lo tienen que hacer pero también es la manera de disfrutar, ¿no? ser libres de recibir de los demás me encantaría ser Iyargui de hecho he aprendido mucho con este personaje y es algo que la gente que no escribe igual me entiende pero a mí el personaje me ha enseñado mucho que ahí de mi en Iyargui supongo que esa parte infantil que yo también tengo que puede parecer algo malo, ¿no? que te digan, eres un poco infantil para mí es un elogio y esa forma, esa imaginación que creo que no han perdido del todo me puedo acercar a ella pero desde luego Iyargui es mucho más sabia y un ejemplo mucho mayor de lo que me enseñó ¿y crees posible que no crezcamos y ver la sociedad de verdad desde la inocencia de cuando éramos pequeños? a ver, obviamente la inocencia se rompe y es lógico y normal pero el seguir manteniendo ese niño interior el ser capaz desde... pues hay ciertos miedos que aprendemos que no tenemos cuando somos niños y tenemos cuando somos mayores prejuicios, estereotipos, tal intentar alejarnos de esas cosas que son aprendidas nos hace ser un poquito más niños y eso creo que sí podemos hacer cuando empezaste a escribir Serendicia el otro día nos dijiste que al principio te costó separarlo de lo que habías hecho en Ale ¿tú tenías la idea muy clara de lo que querías escribir o has empezado por algo y te ha llevado el camino? El inicio y el final lo tenía clarísimo o sea, de hecho, esa era la historia que quería contar la historia de Yerri con su amigo invisible luego sí que es cierto que hay ciertos parámetros de la historia que se bifurcan que son... me lo fue dando la historia en sí pero sí que es cierto que el principio y el final lo que es la historia principal por así decirlo era lo que quería contar y sí que hay temas que tal cuestión no lo sé sí que hay temas que le pasa a Yerri y a sus amiguitos que de alguna manera algunos están en relatos en Somos son temas que a ti te van preocupando, ¿no? o marcando Sí, porque como soy una escritora me considero visceral e introspectiva pues al final si escribo desde dentro me sale lo que a mí me inquieta o me perturba como dicen y entonces es evidente que si Somos es un conjunto de relatos que al final es un conjunto de temas que a mí me interesan en Serendipia inconscientemente también van a estar porque esos temas ¿y Serendipia por qué? Es una palabra que me encanta ya la se ha puesto muy de moda pero yo cuando la conocí hace unos años no había escuchado de ella y me gustó mucho el significado y cuando pensé en la historia antes de empezar a escribirla dije Jolín, es que lo que le pasa a Ilargui es una Serendipia porque luego marca toda su vida y como me gustaba la palabra además me suele costar mucho poner el título a los libros y este no me costó nada ¿y conoces a muchas Ilarguis? Todos hemos sido un poco Ilargui ¿Hemos sido o Somos? Hemos sido y las que tienen suerte siguen siendo y hay gente que ya no lo es pero serlo hemos sido todos Yo te voy a preguntar una cosa tú has dicho que hay gente que es Ilargui y otros que eran Ilargui que ya no lo son ¿se puede volver? Sí y lo primero yo creo que es abrirte los ojos y las entrañas y el corazón no tener miedo tenemos mucho miedo y el miedo nos hace ir así y los niños y bueno Ilargui en general hasta que no aprendes que hay que tener miedo a ciertas cosas ojo que el miedo es necesario pero ya me entiendes son mucho más abiertos a todo entonces como son abiertos reciben más cosas yo desde luego disfruté mucho leyéndola fuera parte de la parte comercial que digo a ver cómo sale pero sí que me parece que es una novela que tiene que estar en el mercado y que tenéis que animar a la gente a que lo lea por eso porque te deja disfrutas leyéndola ella dice que escribiéndola me imagino que tengo que disfrutar mucho a ver el libro está escrito en primera persona contado por una niña entonces al principio te puede parecer que como lo cuenta una niña solo es para niños pero es que los niños y las niñas tienen que decir cosas no solo a la gente de su edad pero entonces igual sí que por eso al principio cuando lo pones a leer dices esto es para mí sí pero vamos es desde una niña pero claro tampoco es una niña porque también hay cosas que ya ves que no es una niña lo que pasa que sí a ver yo creo que encaja muy bien en las personas que tenemos años y